En este video y en este ejercicio queremos calcular el valor de esta expresión donde vamos a aplicar un poco de propiedad de la potenciación y de la radicación y lo que nos proponemos es calcular el valor de esta expresión una expresión, repito, que es radical con exponen, en este caso con potencias vamos a leerla, raíz de una suma, 2 a la 10 más 2 a la 12, ese es el radicando una suma de potencias aquí, otra raíz, también una suma de potencias 2 a la 12 más 2 a la 14, fíjense que sube la exponente, 10 de 12 y después 14 como tengo un radicando en suma no se puede extraer directamente la raíz cuadrada una suma, hay que transformarla en un solo término para entonces poder extraer la raíz en este caso tenemos raíces cuadradas vamos a comenzar entonces trabajando con los radicandos vamos a trabajar este radicando y este radicando aparte para no arrastrar todas esas raíces vamos a escribir nuestra igualdad y vamos a mantener entonces aquí la raíz sería raíz más la raíz ¿de quién? de la expresión que nos dé del resultado de simplificar un poco los radicandos repito, vamos a dejar los radicandos aparte vamos a comenzar con el primer radicando que es 2 a la 10 más 2 a la 12 la pregunta es, este radicando que es una suma de potencias se puede escribir como un producto vamos a escribir, 2 a la 10 y 2 a la 12 son dos potencias y la mayor potencia es 2 a la 12 pero por propiedad de la potencia, ese 2 a la 12 yo podría reescribirlo como un producto de 2 a la 2 por 2 a la 10 ¿por qué razón? porque cuando tengo un producto de potencia de iguales bases lo que hago es sumar los exponentes y entonces al hacer esta expresión llevar esa expresión se me va a repetir aquí el 2 a la 10 tanto aquí como aquí y cuando se repite una expresión se puede factorizar sacando factor común extraemos factor común que es que se repite que es 2 a la 10 abro parenses para buscar el producto de la división del factor 2 a la 10 entre 2 a la 10 nos daría a 1 para que 10 a la 1 por 1 es 10 a la 2 a la 10 más y 2 al cuadrado por 2 a la 10 entre 2 a la 10 me daría 2 elevado al cuadrado ¿qué nos daría esto entonces? 2 a la 10 por y esta suma daría 2 al cuadrado 4 más 1 me daría 5 esto es lo que me ha dado la expresión de la suma de la potencia de 2 a la 10 más 2 a la 12 repetimos 10 a la 12 es 2 por 10 a la 2 saco factor común 10 a la 2 y me quedaría 1 más 2 al cuadrado me quedaría 5 y la escribimos entonces esa expresión se me ha convertido en el producto de la potencia 2 a la 10 multiplicado por 5 vamos a ver qué pasa con el segundo en el segundo vamos a hacer algo parecido pero con 12 y 14 tenemos 2 a la 12 más 2 a la 14 ¿cuál es mayor de los 2? 2 a la 14 entonces 2 a la 14 vamos a reescribirlo como 2 a la 12 por 2 a la 12 para que nos dé 2 a la 12 2 a la 2 por 2 a la 12 repito para que me quede 2 a la 14 aquí se me va a repetir de igual forma el 2 pero en este caso el 2 a la 12 que es el factor común vamos a buscar factor común que sería 2 elevado a la 12 y abro paréntesis para buscar el otro factor 2 a la 12 entre 2 a la 12 me daría a 1 más 2 al cuadrado por 2 a la 12 entre 2 a la 12 me daría 2 al cuadrado va a ser algo parecido a la mera factorización 2 a la 12 por y esto daría igual 2 al cuadrado es 4 más 1 me daría 5 esto que me dio 2 a la 12 por 5 y el primero 2 a la 10 por 5 reescribimos 2 a la 12 por 5 ¿qué podemos hacer ahora aquí? bueno, ahora podemos ir aplicando propiedades de la potenciación y la erradicación porque cuando yo tengo la raíz de un producto ese se puede escribir como el producto de las raíces sería la raíz de Mell radicando por la raíz del segundo y aquí es lo mismo raíz de Mell factor por raíz del segundo factor ¿cómo puedo escribir raíz de 2 a la 10 por 5? sería raíz de 2 a la 10 por raíz de 5 recuerden cuando es un producto de raíces de iguales índices se mantiene la raíz y se multiplican los radicandros que se separan de aquí igual 2 a la 12 por raíz de 5 y ¿qué ha pasado entonces ahora? bueno, ya ahora tengo aquí en este ejercicio dos expresiones muy fáciles esta raíz 2 a la 10 cuando el índice es 10 y el exponente en este caso es 10 repito el índice es 2 se podría simplificar simplifico la raíz y aquí simplifico el 10 con el 5 lo que hice fue dividir por 5 en ambos casos y aquí simplifico la raíz con el 12 y me quedaría un 6 ya que sería 12 entre 2 recuerden también yo lo hice de esta forma pero también pueden verlo así raíz cuadrada de 2 a la 10 ¿cómo puedo escribirlo? como 2 elevado en este caso al exponente y el índice recuerden que es 2 que quedaría aquí y esto me quedaría como 2 elevado a la 5 igual cuando tengo raíz cuadrada de 2 a la 12 aquí hay un 2 sería 2 elevado a la 2 sobre 2 y sería 2 elevado a la 6 que es lo que va a quedar en este ejercicio me quedaría entonces aquí extraído 2 a la 5 que sería la respuesta que hemos hecho aquí y la segunda multiplicada por raíz de 5 más y aquí hacemos lo mismo nos quedaría 2 a la 6 por raíz de 5 ¿qué podemos hacer ahora? bueno el 2 a la 5 es un número que se puede calcular es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 sería el 2 multiplicado por el mismo 5 veces y sería igual a 32 32 raíz de 5 más y 2 a la 6 sería el 32 por 2 le daría 64 64 raíz de 5 miren que ha quedado ha quedado la suma de dos raíces que son semejantes porque ambas son raíces de 5 si tengo 32 raíz de 5 más 64 raíz de 5 tendría entonces 96 raíz de 5 porque puedo sumar las cantidades de las raíces de 5 repito porque son semejantes y hemos obtenido entonces la respuesta de la suma de estas dos raíces cuadradas cuando contienen en este caso potencias con sumas en sus radicandos espero lo hayan entendido un ejercicio de calcular el valor de una expresión de radicar con potencias suscribanse activa la campanita como siempre digo nos vemos en nuestro próximo video gracias 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 gracias